Que tú me des, toda mi vida te negué Sigues tan fiel, aunque fallado no evades Tienes poder de rechazarme, lo seré Más recibes las sinfonías de mi ser Mi alma adorará, nada importa más Me entrego a ti sin condición, toma el concierto de mi voz Te entrego a ti mi corazón por mil razones Doy mi amor para ti Que tú me des, toda mi vida te negué Sigues tan fiel, aunque fallado no evades Tienes poder de rechazarme, lo seré Más recibes las sinfonías de mi ser Mi alma adorará, nada importa más Me entrego a ti sin condición, toma el concierto de mi voz Te entrego a ti mi corazón por mil razones Doy mi amor para ti Diga conmigo Canto para ti, solo para ti Canto para ti Yo vivo Vivo para ti, solo para ti Vivo para ti Otra vez canto, canto para ti, solo para ti, canto para ti Yo vivo, vivo para ti, solo para ti, vivo para ti Me entrego a ti sin condición, toma el concierto de mi voz Me entrego a ti mi corazón, por mil razones, soy mi amor Me entrego a ti sin condición, toma el concierto de mi voz Me entrego a ti mi corazón, por mil razones, soy mi amor Canto para ti, para ti